Astele.tv No nos pueden parar, nunca nos van a callar, cada verdad no tiene precio, es la cruda verdura. No nos pueden parar, nunca nos van a callar, cada verdad no tiene precio, es la cruda verdura. Colo, la cruda verdura desde Astele Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más desde Astele, aquí en la zona sur de la Ciudad de México, y me acompañan el día de hoy en esta emisión, Livia Salcedo, mucho gusto en saludarte. Ya la habíamos invitado, ya nos había acompañado Livia, ella es una promotora de arte, tiene un espacio muy interesante del cual vamos a hablar a lo largo del programa, allá frente a la Alameda Central y Bellas Artes. Y Tonatiu Guerrero. Hola, mucho gusto. Tenemos temas que comentar con él, espero que llegue nuestra asociada y colega Wendy Cos, venía como siempre de un evento en una embajada, cubriendo como siempre la información, para que ustedes sepan lo que ocurre también en el ámbito diplomático, en el ámbito de los negocios que se gestan a través de las representaciones diplomáticas, aquí en nuestro país. Y bueno, pues, hace un momento, antes de iniciar el programa, estábamos en plan de tertulia comentando una serie de temas, pero uno de los que nos ha traído más ocupados recientemente es el que tiene que ver con el valor que tiene la cultura, el arte. Hemos hablado también de la relevancia de hacer una evaluación del patrimonio cultural de México, en toda la acepción de la palabra, lo que tiene que ver, desde luego, con tradiciones, con gastronomía, con usos y costumbres, con artesanías, todo lo que integra, bueno, cada una de las múltiples culturas que existen en este país policromático, policromático, de arte, de arte, de cultura y de tradiciones. Y estábamos tocando el tema también que hace unos días platiqué con los señores Michel Nasser y Gilberto Ledesma de DECA Nasser. Esa es la importancia que tiene la evaluación individual de cuáles son nuestros activos intangibles como personas, como profesionales, como artistas, como gestores culturales, etc. Y en eso estábamos entretenidos. Y bueno, Livia tenía algunos puntos de vista y también Tonatiuh tenía otros. Pero en todo este tema, parte de lo que más nos preocupa es que a seis meses de que inició esta nueva administración, en el contexto de lo que se ha denominado la cuarta transformación, lo único que no se ha transformado ni un ápice todavía es el sentido que el gobierno le debe de dar a la cultura. ¿Cómo contextualizarla? Todavía no se ven algunas luces que tengan que ver con el fomento a la cultura, más allá de los programas estatales y de algunos organismos que tampoco se han presentado. Tonatiuh. Pues sí, o sea, el problema ahorita está muy grave. No hay realmente ahorita mucha claridad en cuanto a los proyectos. Lo único que tenemos claro ahorita son dos cosas. La Secretaría de Cultura no ha dado proyectos, no ha dado presupuesto a organizaciones civiles. Los proyectos que se tienen le está dejando toda la responsabilidad a los estados para que desarrollen esos proyectos sin tener una claridad o una línea de trabajo pertinente. Y en este sentido es muy preocupante porque al final del día son las organizaciones civiles las que están especializadas en temas específicos, las que buscan los apoyos específicos para trabajar con grupos específicos. Son solo ellas las que tienen el expertiz y no necesariamente los estados. Los estados pueden tener agendas políticas, pueden tener agendas administrativas, pero no tienen la claridad de qué es lo que la sociedad abajo, sus gobernantes, sus gobernados, es lo que realmente quieren en cuanto a cultura. Y pues realmente es muy grave el tema. Yo espero que muy pronto se dé un cambio porque no puede ser que ahorita se haya aislado y no esté generando recursos para que se arrollen proyectos de muchas organizaciones que por ejemplo llevan años trabajando, que llevan años desarrollando y preocupándose por la cultura y que ahorita simplemente decidieron darle la espalda y que están ahorita con todos sus proyectos atrasados sin poderlos iniciar porque carecen de presupuesto. Y además hay una cosa que es importante, que es el considerar que en lo que se refiere a cultura, pues quienes han desarrollado este tipo de actividades, muchas de estas ya son instituciones anuales, ya se institucionalizaron y generan una serie de efectos en beneficio de esos grupos culturales y desde luego pues en el contexto social. Y ahí es donde también entra la pintura, Lidia. Platícanos un poquito tú desde el punto de vista de lo que haces, porque tenemos dos temas. Hablar de toda esa actividad tan interesante que haces para promover y captar audiencias para el arte, pero también ahorita en un taller muy interesante sobre pigmentos naturales, ¿no? Sí, gracias Guillermo, gracias por invitarnos. Sí, estamos realizando un taller sobre todo para fomentar que se siga el arte dando, se siga manifestando. Este taller que se va a hacer de pigmentos naturales es utilizar nuevamente los pigmentos como la grana cochinilla, el betabel, el espinaca, como un elemento pictórico. Mucha gente está acostumbrada a las acuarelas que vienen de los minerales, esto viene de productos naturales. La artista que vamos a presentar en unos momentos en fotografía utiliza estos pigmentos como si fuera una acuarela y después utiliza unas sustancias activas como el limón y el bicarbonato para que haga un cambio, una gama distinta. Entonces, si a la jamaica se le pone limón, ¿qué tantas gamas nos pueden dar? Puede ser muy interesante, es una alquimia al final el que esto se dé y es muy emocionante. Y precisamente ahí entramos otra vez en el tema de cuánto vale ese conocimiento de esta artista, ¿verdad? Claro, bueno, pues una artista como Luz Paniagua, que es la artista que va a presentar este taller, pues ella viene de familia que pigmentó los textiles, que es de Michoacán, pigmentó los textiles y de ella allí, a partir de eso, empieza a hacer toda su trayectoria. Quiere decir que este conocimiento que tiene ella viene de los ancestrales, ¿no? Ancestral y ¿cuánto vale eso? Pues yo creo que mucho porque el estudio es vasto, tienen que hacer química, tienen que estar trabajando en que esto se dé y no se despigmente. Tienen que aprender mucho, entonces ¿cuánto vale eso? Pues yo creo que bastante. Bueno, ahí estás hablando de un conocimiento y volvemos a la escasez de apoyos y incentivos para la cultura. ¿Qué tan importante sería que este tipo de conocimientos tuviera una amplia difusión? Porque esto que estás haciendo tú lo haces a título privado, como un espacio de arte que es el que tú tienes. ¿Qué es? El nombre es arte... 90 FAST Gallery. 90... ¿Qué? 90 grados FAST Gallery. 90 grados FAST Gallery. Lo está haciendo 90 grados FAST Gallery, promoviendo un taller. Ahora, ¿qué importante sería que en el contexto del fomento a la cultura y del conocimiento también, pues fuera el Estado a través de asociaciones civiles, las que fomentara este tipo, las que fomentaran este tipo de actividades en beneficio de grupos más amplios? Porque esto se queda en la Ciudad de México, aunque ella viene de Michoacán, ¿no? Viene de Michoacán. Bueno, viene del Estado de Morelos, pero su familia es de Michoacán. Es de Michoacán. Entonces, eso es lo que creo que es lo que debemos de debatir. Es en donde está realmente el debate. ¿Qué va a pasar con toda esa gestión, con ese fomento que, además, hay que decirlo, a través de muchas asociaciones, de muchos grupos de la sociedad civil, se han venido llevando a cabo de una manera muy exitosa y que hoy en día, pues está, no hay ninguna claridad y ninguna expectativa de qué es lo que va a ocurrir? Sí, definitivamente. O sea, el tema aquí, que es muy importante, tiene que ver con el tema de la profesionalización. ¿Y cómo vas a dar esta profesionalización? A partir de generar proyectos para el desarrollo de la cultura. Al final del día, un tema que se está tocando es que se ha cortado de tajo la trascendencia de muchos programas y de muchos proyectos y de muchas organizaciones. Eso le da, finalmente, al traste, a mucho de lo que se estaba generando de proyectos de trabajo por varios artistas. Al final del día, el que haya más artistas y, per se, que haya más cultura, tiene que ver con la profesionalización del artista. Y para eso, se tiene que dar continuidad a los proyectos que ya se habían dado y que muchos artistas ahorita, por ejemplo, dejaron de lado. Lo importante aquí es, no importa la ruta, sino que generes una profesionalización. Si no lo así, se va a poder desarrollar en realidad un verdadero trabajo artístico de calidad y quitar esta visión de que se siga viendo como que el arte es un hobby que no merece tener una remuneración adecuada. Y también se considera que el arte no es productivo y esa es una gran equivocación. El arte es productivo, desde luego que la cultura también produce. Y lo vamos a seguir comentando después de este breve corte para cumplir compromisos con nuestros patrocinadores. Y volvemos aquí, en protocolo, la cruda verdura. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a... Vista Point. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el masupicio. Y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome la otra llama. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 6386-8444 o al correo contacto arrobaaztele.tv Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 Astele.tv Bueno pues ya regresamos aquí en protocolo la cruda verdura. Gracias por seguirnos aún acompañando. Ya llegó nuestra colega y asociada Wendy Cos, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Me dijeron que andabas en Iztapalapa. En Iztapalapa, imagínate. Cargando alguna cruz. No, todavía, bueno, varias cruces, ¿no? Porque la vida no es fácil. No, pero déjenme decirles que Iztapalapa, de verdad, hay que trabajar mucho con ellos. No es la Iztapalapa que nosotros pensábamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Que hay que no. No, empresarios, personas echadas para adelante y que la están haciendo muy bien. Y bueno, estuve en una empresa muy, muy bonita, muy padre, que tenemos que conocerla, de Enrique Israel Franco. Él dio una conferencia ahí para diferentes empresarios. Y su empresa se llama Delta. Y bueno, está en Iztapalapa. Y déjenme decirle que es una empresa 100% mexicana y tiene 39 años. No es este que nació ayer. Tiene un laboratorio de ensayos, Memo, divino, de pruebas de rendimiento y eficiencia. Hoy en día tú tienes un calentador y dices, híjole, ¿por qué gasto tanto gas y yo solamente tengo una regadera? Bueno, te hacen toda una ensayo para que tú entiendas el por qué estás gastando o por qué se está yendo el gas y estás consumiendo mucho. Y además tienen el tema de Benchmark. Es una muestra que se hace con porcelana, algo así como porcelanito, una cosa así, para que tu calentador tenga un mejor funcionamiento. Es una empresa divina. Te voy a invitar a que la conozcas porque vale la pena. Y están organizando a todos los empresarios para que tengan un mayor rendimiento en la asociación de Iztapalapa. Y acuérdate que la alcaldesa, la brugada, pues, ¿no? Es una mujer muy chapa. Claro, claro, brugada. Exactamente. Entonces, vamos a trabajar con ella. Le vamos a ayudar porque yo estoy segura que si Iztapalapa sale adelante, México gana. La Ciudad de México gana. ¿Estás de acuerdo? No, y además Iztapalapa es una región icónica de la Ciudad de México, no sólo en cuanto a lo que hay hoy en día como industrias, como empresas, sino históricamente. Y desde luego que deberíamos de poner más atención porque es una de las regiones que todavía tiene de una manera muy relevante una región rural también. Por supuesto. Igual que Milpalpa, Milpalta y Tláhuac. Y estabas hablando de cultura y tenemos que trabajar mucho en el tema de cultura en Iztapalapa. Ahí todos los... Hay un mundo de artistas y de creativos, ¿cierto? Muchos, sí. Muchos artistas. Pues, estábamos hablando con Livia que precisamente el tema que abordamos con ella es que se va a desarrollar ya en breve a través de su galería, que es 90 grados... 90 grados Fast Gallery. Fast Gallery. A ver, 90 grados Fast Gallery. A ver, y ahora explícamelo. Bueno, ¿por qué 90 grados? A ver. Pero el tema es que está organizando el taller precisamente con un artista michoacana para dar a conocer pues toda la forma que hay de utilizar materiales naturales para generar pigmentos. Y nos estaba explicando eso precisamente, que es algo que lo hacen ahora instancias privadas. Ojalá y el gobierno... ¿El pigmento se usa de... No, 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 sí, pero... Naturales. Pero aplicado a la pintura y es un taller que están organizando para retomar todas esas formas que pues de alguna manera se han mantenido olvidadas, ¿no? Sí. Platícanos, Livia. Pues bueno, qué bueno que ya llegaste. Ay, qué bueno que ya llegaste. Sí, este taller, como platicábamos hace rato, son acuarelas a base de pigmentos orgánicos. Jamaica, cúrcuma, grana cochinilla, que mucha gente tiene la duda de qué es la grana cochinilla. Ahí estamos viendo la invitación. Ahí está la invitación. Este taller lo va a desarrollar la artista Luz Paniagua en la galería de Noventa Fast Gallery. Esto está en el centro, en frente de Bellas Artes. Es muy fácil de llegar, todo es muy céntrico. Ella va a mostrar cómo se utilizan los pigmentos y con otro tipo de sustancias como ácidos o como alcalinos. Hay un cambio de la jamaica o del cúrcuma. Qué gamas dan, cómo se puede hacer la aplicación como una acuarela. Pero, obviamente, el trabajo de este artista ha sido toda una tesis. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los elementos que utiliza para los pigmentos. Ahí se ve el betabel, la espinaca, la jamaica, la quina, me parece que es una de ellas. Es que a partir de lo orgánico podemos seguir haciendo... Ahí está la grana cochinilla. Para quien no sepa qué es la grana cochinilla, es un pequeño parásito, digamos, que le sale al nopal. Entonces, les he retirado y con eso... ¿Pintan? ¿Mandé? ¿Pintan el color? No, pinta rojo. A la hora de mezclarlo, mira, ahí tenemos una obra de luz, pan y agua que está hecha con solamente los pigmentos naturales. Entonces, si tú ves, es brillante el color. Muchas veces la gente piensa que solamente la plástica, el pigmento mineral va a dar esos colores. Miren, no los da nada más el pigmento mineral. Bueno, y hay una cosa, perdón que te interrumpa. Sí, claro. En la época de la colonia, cuando los españoles descubren la pigmentación con grana cochinilla, la grana cochinilla se expande en todo el mundo. Sí. Y es usada no solamente para el teñido de textiles, para la confección de ropa, sino también es utilizada por grandes pintores de la época para pigmentar un color muy particular de púrpura que da. De hecho, en Bellas Artes, el año pasado tuvimos una exposición solamente de grana cochinilla, o sea, de artistas que aplicaron la grana cochinilla como el elemento para las obras. La grana cochinilla, podemos decir que está atasado el gramo como el oro, o un poco más. Es muy apreciada. De hecho, escuchamos un rumor de que ya hay una grana cochinilla que pinta amarillo. La grana cochinilla, por lo regular, pinta púrpura, rojo. Debe ser china. Debe ser china, no, pero estamos emocionados porque si aparece rojo. Es una, es una... Porque los chinos son amarillos. A ver, no, pero por ejemplo, las obras que están con esta calidad de pintura tienen un valor mayor, ¿correcto? Pues sí, obviamente, porque el trabajo del artista ha sido verdaderamente todo un estudio. O sea, no es nada más que lo aprendan, porque obviamente esta técnica ya se ha visto, pero los artistas jóvenes están buscando que esto se fije, que no pierda su pigmentación, porque si ven el color jamaica, en un momento que cae en la ropa, queda rojo y luego se pone morado y luego nada más queda manchado. Pero, ¿qué pasa si ya lo tratan con otro tipo de elementos? ¿Se fija? Por ejemplo, Luz Paniagua lo fija con miel y baba de nopal, cal. O sea, es interesantísimo el curso, por favor, no se lo pierdan. Es darse una oportunidad de conocer otras cosas que no están en nuestro alcance muchas veces. ¿Cuándo se va a llegar esto? Es el día de mañana. Tenemos un horario, ya se llenó el de las 12 a las 2 de la tarde, pero tenemos todavía un horario de 4 a 6 de la tarde. El grupo es limitado, por favor, llámenos. ¿Cuántas personas? 10 personas, porque obviamente entre más grandes el grupo es más difícil de manejar. Es mejor que sean pocos y se les dedique, ¿no? ¿Y qué tienes que llevar o tienes que...? Solamente pinceles. Ajá. Tiene un costo, llámenos. Nosotros les damos el costo porque el artista va a poner todo lo anterior. Bueno. ¿Y dónde te tienen que llamar? Perfecto. Ahorita van a aparecer los teléfonos, si no, en el 55, 22, 17, 16, 27. Con mucho gusto los atiendo. A ver, otra vez. 55, 22, 17, 16, 27. Ya me lo perdí. Ya está. Bueno, tenemos todavía un minuto antes de irnos a corte. Bueno, yo quiero, ahora que vengamos, les quiero comentar. Fíjate que me invitaron a un desayuno el sábado pasado allá en Puebla. Algunos conocidos comunes. Me invitaron a un desayuno. Me dijeron, va a estar muy interesante, muy animado. Es con el candidato Barbosa a la gobernatura del estado. Con los maestros va a haber mucho ambiente. Y bueno, yo quiero decirles que fue verdaderamente tristísimo y vergonzoso el evento. De verdad. ¿Qué pasó? No, pues simplemente que por más esfuerzos que hasta Mario Delgado hizo por poner un poco de ambiente, nadie una porra, nadie un aplauso a Barbosa. La gente se fue, llegó dos horas tarde y es una forma ridícula de tratar de ganarse a la sociedad. Voy a comentar un poco más, puro acarreado, que no se quedaron ni a desayunar. Ahora que volvamos de este corte, comento un poco más de este verdadero, fue un panteón ese desayuno. Este verdadero desastre se dice. Sí, porque realmente Barbosa no despierta ni a los muertos. Uy, qué intenso. Bueno, vamos a un corte. Esto es la cruda verdura y protocolo. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. Pota, Pota, Pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el masupiso. Y yo, encima de una llama, pero el animal no quemándome la otra llama. Adquiere tus boletos por $250 pesos al 6386-8444 o al correo contacto arrobaaztele.tv Para que la gente se ha presentado en la larga de Pota, Tira un metal de fondo, queحمido a las 7 de la mañana. Vista, la fibra conUAx, An require deionar su huella, Tira un talpete. Vista, la roox, determine te alimentación de adeptaciones con lavariera y supliegada. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández Y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Astele.tv Astele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por continuar con nosotros Aquí en Protocolo, la cruda verdura Bueno, estábamos comentando Ya nos mandaron decir Cuál es la fórmula para hacer la cochinilla La grana cochinilla amarilla ¿Cuál es? Hay dos O traen unas granas cochinillas de China Porque son amarillas O aquí a las mexicanas Las sumergen en mezcal Cuando las sacan les de hepatitis Se ponen amarillas Y generan el color amarillo Platícanos de dónde viene el amarillo No, bueno No conozco a detalle De dónde sale el amarillo Pero no son esos seguramente No son esos La que yo te puedo decir es la grana cochinilla Que pinta color purpurano rojo Y pues que sería interesante Conocer un poco más de la grana cochinilla Y cuántas veces se ha aplicado en el arte Aquí está precisamente La artista con una niña Explicando Esto es en un taller Esto fue en el parque Naucali Nosotros nos acercamos a todo tipo de públicos Porque lo que estamos buscando Es generar público para el arte Para los artistas Es que la gente entienda Por qué es tan caro el arte Que no es una ocurrencia Que no es nada más aplicar la pintura Sino que lleva técnicas Esta es la artista Esta es la artista Entonces Paniagua es muy joven Pero pues obviamente Ya se está consolidando en su carrera Esta técnica que ella tiene Bueno, no es única Pero ella lo está aplicando De manera maravillosa Y vaya Aquí por ejemplo Vemos en esta siguiente foto El limón El molcajete Donde ella va moliendo Los pigmentos Cómo los empieza a manipular Con el limón O con el bicarbonato Y entonces Cómo reaccionan Esto por ejemplo Cuando se hizo En este parque Era para que la gente Viera las aplicaciones La gente estaba muy interesada Aquí vemos un grupo De personas Que estaban Muy interesadas Es para nosotros Bien interesante Cómo la gente Toma Las cosas Realmente Sí se quieren acercar Al arte Pero no hay Como ese Esa Conexión Conexión Por eso nosotros Estamos buscando Esas conexiones Que debería De manera particular Como lo que estamos Pesequeando Que esto es un apoyo De manera particular De 90 Fast Gallery Pero que sí nos interesaría Que en un momento Pues tuviéramos apoyo Porque al final de cuentas Aquí se está demostrando Cuánta gente Sí se asoma A ver el arte Cuánta gente Sí se quiere acercar Y cuántos los artistas Quieren acercarse A nuevos públicos Pero fíjate que interesante Porque si lo llevas Esto al campo También ahí tienen Todos los recursos Sí, claro Tienen todo Para hacer grandes obras Claro que sí Pero ¿Quién tendría que hacer esto? ¿El Estado? ¿El gobierno? ¿Fundaciones? ¿Organizaciones? Yo creo que más bien Es un apoyo de todos Creo que es un trabajo Total Desde Pueblo Gobierno Particulares Fundaciones Los artistas Están buscando Pues esos apoyos O están creando Sus obras O se ponen a vender O se ponen a buscar recursos Por eso es importante Que no se pierdan Estos apoyos De la manera que sean ¿No? ¿Te has acercado A una fundación? ¿Hay alguien ya directo Con ustedes? Este no Nosotros somos una C Este Buscando Hacer nuevos coleccionistas Que la gente busque El arte como una manera De inversión Correcto Entonces ¿Cómo empezamos? Es que la gente entienda Lo que está viendo Es importantísimo Antes de que te presentes Una obra Y presentes un precio El porqué Y cómo trabajan Los artistas Yo me acuerdo Que antes En las exposiciones Llegabas a una Y le decías al artista ¿Me puedes explicar Esta obra? Y te la explicaba Y te daba todo El porqué La había hecho ¿Te acuerdas? Y eso es algo ¿Y eso te lleva ¿A dónde? Ah bueno Lo que pasa Es que iba a comentar No, no Lo que iba a comentar Es que precisamente Eso que tú estás señalando Wendy Es el esfuerzo Que hace Livia Salcedo Porque es Enseñarle A las audiencias A las personas Que quieren acercarse Al arte Qué le da valor Al arte Y cómo se hizo Y por qué se hizo Correcto Entonces se comprende No, yo tomé el libro Este Porque estamos hablando Nada más déjame Hacer una pregunta García Paniagua ¿Es alguna relación Con la La artista No No, no lo sé No te puedo decir Porque te acuerdas De un político Muy famoso No, no creo No, no creo Pero habría que preguntarle Hay que preguntarle Muy bien Yo tomé el libro Porque ahorita que comentábamos esto Y cuando hablamos hace un momento Con Tonatiuh De las políticas de Estado Me acaba de solicitar El maestro Salvador Esquiabón Autor Tanto él Como Luis Gerardo Córdoba Autores De Botsuana El secreto Del Del crecimiento Porque el país más pobre Del mundo creció En donde me permitieron Bueno Quisieron incluir Y eso me da mucha honra Una cita De un servidor Y ahora me pidieron La segunda edición Prologarla Y volví a leer el libro Y volvemos Al mismo tema Este país No es que lo tomemos Como modelo De cómo salió De la pobreza Pero generaron riqueza Para invertirla En dos cosas En generar más riqueza Y en educación Y por ahí es por donde Debemos de empezar Con la educación Con la educación Porque A mí me preocupa mucho Todos estos Todas estas acciones Que se están tomando El día de hoy De que le vamos a dar Dinero a este grupo Desfavorecido Le vamos a dar Directamente El gobierno Las organizaciones De la sociedad civil Que van a desaparecer Que no son Algunas de estas También Quienes a veces Son las que Pueden Aportar criterios Para mejorar Las condiciones De vida Porque viven Más directamente La problemática Y la educación Y la educación Artística Es fundamental Apreciar la cultura En un discurso De hace muchos años El licenciado Enrique Soto Izquierdo Dijo Es muy importante Que los jóvenes Vean arte Conozcan de cultura Pero es más importante Que la generen Que la creen Que la puedan crear Entonces tenemos Que fomentar eso En los jóvenes Y la educación En mucho Es cultura Pero siempre estamos Hablando de los jóvenes A ver ¿Por qué no nos Hacemos conciencia Los adultos Para involucrar A los jóvenes Porque siempre estamos Es que los jóvenes Es que los jóvenes No Señores De nuestra edad No De ella no Ni tampoco Hacer conciencia Para que Involucremos A los jóvenes Porque los jóvenes No se van a involucrar Solos O sea Primero hay que hacer Conciencia Y luego educar A los jóvenes Para que se involucren En temas Como el que tú propones Y hay que trabajarlo mucho Porque es la sensibilidad Del alma Y si no trabajamos Con el alma Vamos a tener Muchos problemas En la calle Yo se los digo Hoy Eso es algo De lo que me llama La atención De algunas De las imágenes Que a mí me ha Compartido Olivia De los eventos Y del El tipo de gente Que acude A estos A estas actividades Que ella organiza Porque son personas De todas las edades Son de todas las edades Pero aparte Nosotros estamos buscando Artistas jóvenes Para que se comuniquen Con jóvenes Vamos a las escuelas A las universidades A los empresarios jóvenes Porque consideramos Que se tienen que conocer Y crecer juntos Porque muchas veces Dices Bueno Hay jóvenes que todavía No vivieron Por ejemplo En Rivera No vivieron esa época Están buscando algo Que corresponda a su época A su contemporaneidad Están buscando Entonces están buscando Hay que encontrarlos Pero lo están encontrando Porque por ejemplo Yo lo veo en la música En la música Está regresando Los 70 Los 80 Y los chavos fascinados Y yo creo que en la cultura En el tema del arte La pintura O todo esto También se está buscando Pero fíjate Yo conozco mujeres Que empezaron a pintar De jóvenes Y ya no están Pero quieren Entrarle al asunto De nuevo Y crear Lo que no pudieron hacer Por X circunstancias En su juventud Hay que retomarlas Hay que retomarlas Te vamos a ayudar Definitivo Muchas gracias Porque hay muchas organizaciones De verdad Que además Empresarios Que les interesa Porque la esposa Está vinculada en eso Y no sabe cómo insertarse Fíjate Así es Ah bueno Para eso tenemos Otras cosas Y ojalá Y si haya Políticas de Estado Y también Haya una legislación Ahora que se presentó El Plan Nacional De Desarrollo Al 2024 Sé que la Comisión De Cultura De la Cámara De Diputados Está analizando De manera muy puntual Y a fondo Todos los aspectos Que se señalan Para hacer propuestas Y presentar iniciativas Sí, ahorita viene Toda una entanada De iniciativas Que se está generando Por parte de la Secretaría De Cultura Y ahorita lo que esperamos Es que todas estas iniciativas Nos permitan cambiar El enfoque Finalmente pasamos De ser Lo ideal sería Pasar de ser Un país consumidor A un país creador Nosotros consumimos Cultura a todos lados De otros países Pero es necesario Que de alguna forma Se profesionalice A todos nuestros artistas Y estos Pasen a crear Y que en vez de que Nosotros consumimos Del extranjero O de otras fuentes Más bien Del extranjero Y de otras fuentes Sean que vengan Hacia nosotros Y consuman Nuestra cultura Consuman nuestro arte Y es la parte Creo yo Que ahorita Es como El eje toral Que las agendas Las agendas ciudadanas En las diversas comisiones Deberían de tener Yo no veo A los muralistas Como un Jorge González Camarena Yo ya no veo A nadie Que esté Haciendo murales Así Muchos De hecho Hay un oaxaqueño Que está en Dubái Y nos vamos a ir A un corte Y ahorita Vamos a comentar Pero antes del corte Nos vamos a un video Muy breve Sobre lo que es La cultura Son activos Intangibles Eso En la época En la que vivimos La economía cultural Constituye un importante Patrimonio de las naciones En México Después de los recursos Naturales Nuestra vasta cultura Es una riqueza inagotable Que al ser valuada En todas sus facetas Y dimensiones Impactaría positivamente En economía nacional Estatal Y municipal La ley general De contabilidad Gubernamental Señala que Los activos Intangibles Deben ser integrados Al patrimonio De los entes públicos De Canacer Expertos certificados En evaluación De activos Intangibles Conócenos Sé parte del sexto aniversario De Aztele Te esperamos Este 23 de mayo A las 7 de la noche En la carpa geodésica Presentando a Vista Point El éxito del teatro en corto Catrina Hija de Pota ¿Sabes qué? Me gustaría Una sesión de fotos En el En el mazupicio Y yo Encima de una llama Pero el animal No quemándome La otra llama Adquiere tus boletos Por 250 pesos Al 63 86 84 44 O al correo Contacto Arroba Aztele Punto TV ¿Sabes qué? Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme A desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante Estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado ayudar a las personas Que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia Me ha llevado a plantearme nuevos horizontes En lo profesional Soy Karla Fernández Y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Astele.tv 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 Transmitimos La cruda verdura desde Puebla Allá por Ito Escucha Que No Es Radio Es Mejor Y también El programa Se distribuye después En todo nuestro sistema Transmedia de comunicación Y muchos de estos programas También son consignados en el portal De la revista protocolo Que es protocolo Que es protocolo.com Foreign Affairs and Lifestyle Mira que bonito Y mira que bonito lo dice Bueno Nos vamos a ir con un video Pero pues yo le agradezco mucho A Livia Salcedo A Livia Salcedo que haya estado Y se van a poder meter en la revista Y se van a poder meter en una tina Y tomarse una foto Frente a Bellas Artes Claro Wendy de aquí nos vamos a un evento Así es Muy bien Tonatiuh Gracias Muy interesante lo que platicamos hoy Del impuesto Sobre producción de espectáculos Claro Pues aquí lo importante es que finalmente Se genere un cambio futuro Y esperemos que en las próximas semanas Se pueda hablar ya de un cambio Y de un viraje De enfoque del gobierno Hacia proyectos más productivos Y no solo andar generando Este Pequeñas becas Que no te ayudan a generar Ni a generar profesionalización Bueno Y queremos invitar a todo A nuestro auditorio A nuestra audiencia El día 23 de mayo A las 7 pm Es el aniversario El sexto aniversario De ASTL Televisión Se va a llevar a cabo En la carpa geodésica Allá en Insurgente Sur 2135 Hay un gran evento preparado Con sorpresas Espectáculos Etcétera Ojalá y nos acompañen Y Wendy pues La próxima semana Continuamos Por supuesto Y bueno ahorita Nos vamos al San Regis Nos vamos al San Regis Para probar Un vino maravilloso Con unos quesos espléndidos Bueno Vamos a ver A propósito de cultura Un video Un documental Que hicieron alumnos De El Tecnológico Monterrey Campo Santa Fe Dentro de la Cátedra De Desarrollo De Contenidos Digitales Que tuvimos a nuestro cargo Y este es Un video Que se llama En los muros Y que nos presenta Los maravillosos murales Que están En el Palacio De las Bellas Artes Y yo quiero mandarle Un saludo Muy afectuoso A nuestro A nuestro grupo De allá El Tecnológico de Monterrey Que desarrolló Este video Y también el de la semana pasada De Yo Soy Munal Gracias Esto fue Protocolo La Cruda Verdura Hasta la próxima Nos remontamos como a la historia Y esa parte artística El movimiento muralista Se caracteriza por impulsar La lucha social Cada uno de los cuadros Sabemos que trae un significado Entonces que me transmiten De alguna manera Un poco de enojo Porque pues la sociedad Estos murales Fueron pintados hace 50 años Y sigue igual O sea Aún te sigues sintiendo Identificado por ellos La geometría de este mural Supera la narrativa Del arte Y busca plasmar Una clara escena Del ángel ascendiente Con los dioses del viento Soplando debajo de él Surge a raíz Del encuentro De dos mundos Como consecuencia De la conquista Y como la unión De estos dos mundos Crea una misma Y nueva realidad El artista buscaba Representar en este díptico La lucha de los pueblos débiles A través de la imagen De Cuauhtémoc El momento histórico De su tortura Hace una referencia Al valor y la liberación Del México prehispánico Frente a los españoles Este mural plasma De forma evolutiva La historia plástica De México La esclavitud La prohibición El tabú Y las limitaciones Evolucionan A la liberación La vida Y la regeneración Representado Con formas humanas Del país Este mural de Rivera Divide en cuatro paneles Muestra diferentes facetas De la historia de México Rasgos prehispánicos Y actuales Le dan a esta obra Una fuerte carga política Que el artista Quiso expresar Respecto a la situación Del país En este mural De contenido político Y social Diego Rivera trata De mostrar un país En el cual el capitalismo Es el principal enemigo Del obrero La catarsis mostrada En el fuego Del fondo del mural Es un motivo Que representa La salvación De la sociedad Tomada por la anarquía Y la degradación social Que provocó El desarrollo De la tecnología En el país La ciencia El arte Y la técnica Componen el desarrollo De un país Según Tamayo Esta obra Interactúa Con las columnas De Bellas Artes Que fungen Como división Del mural La cruda verdura De todo Está en la cruda verdura El mejor y primer programa Por streaming live En internet Y facebook live No te pierdas La cruda verdura Por facebook En y tu escucha Que no es radio Es mejor La cruda verdura TV Y plataformas asociadas Los viernes A las 10 De la mañana Y por Aztele Televisión En HTLM Martes 5 de la tarde Síguenos Comenta y comparte La cruda verdura Periodismo independiente Y plural La cruda verdura Cada jardín Tiene la cruda verdura Cada jardín No nos pueden Parar Nunca Nos van a Callar Cada jardín Tiene la pata Es la cruda verdura Cada jardín Tiene la pata Nos van a Callar Cada jardín Tiene la pata Es la cruda entity La verdura Cada jardín Haztele.tv Haztele.tv